Nuestra estructura de pensamiento, segunda parte, capítulo séptimo, de Ricardo Martín Almada, 2003. Voz en off, Miguel Llegros. Bienvenidos sean. Esta mentalidad reduccionista y mecánica repercutió también ampliamente sobre la ciencia, especialmente sobre la medicina, ya que impide que los médicos comprendan y vean las causas de las enfermedades actuales, generadas en el espíritu y la mente del sujeto. Los médicos toman sólo en cuenta el cuerpo máquina, descuidando los aspectos psicológicos, sociales y ambientales del enfermo. La biología se concentra en las células y moléculas para descubrir el mecanismo del problema, para luego concentrarse en crear un medicamento que solucione ese problema en particular, sin tener en cuenta las influencias no biológicas sobre el proceso biológico. En síntesis, la enfermedad es reducida a simples problemas mecánicos y la terapia, a manipulaciones técnicas, dando importancia desmedida a la tecnología como el único medio para mejorar la salud. Respecto a este punto, Engel criticaba el sistema médico, revelando su concepción de que el cuerpo es considerado por la medicina como una máquina, la enfermedad es vista como un mal funcionamiento de la máquina, y el médico tiene el rol de reparar la máquina. Para Descartes, la base de la verdad es la ciencia, y este pensamiento hizo que la humanidad occidental busque la solución a sus problemas en el exterior, en la ciencia, en la química. Esto a la vez es un reflejo del estado espiritual desastroso de la gente occidental, ya que desconocen por completo su interior y solamente refuerzan su exterior, su imagen, su estuche. En síntesis, una actitud aristotélica significa comportarse de manera elementalista, separar todo y excluirnos de todo. El pensamiento aristotélico se aplica en todo lo que nos rodea, por ejemplo, la economía. De ahí que todo es división. Mi dinero, mi propiedad, mi campo, mi esclavo. El humano se cree amo y señor de todo, inclusive de la humanidad, siendo que la tierra, los ríos, el aire son del planeta. Y nosotros, la fauna y la flora, compartimos el espacio en él. No somos dueño de nada. El pensamiento aristotélico se manifiesta tremendamente egoísta, materialista, inadaptado y vacío de todo conocimiento real. El conocimiento es riqueza.